El boom de las SUV comenzó ya hace 10 años. En el 2011 se vendían 4.6 millones de SUVs en Estados Unidos. Hoy, en el 2020, se cerró el año con 7.8 millones. Uno de los protagonistas de ese segmento es Ford y la Explorer en particular. Hoy estamos por celebrar el lanzamiento de la séptima versión desde el 2019. En esta ocasión, con un claro enfoque en el off-road y la vida al aire libre. Sigue con nosotros y conocerás cómo la pandemia está afectando el segmento automotriz de las SUVs todoterreno y cómo es esta nueva Explorer Timberline. Esto es QueAutoComproTV y esta, la Ford Explorer Timberline 2021. El mercado automotor floreció con la pandemia. El vernos encerrados nos recordó lo felices que somos en el exterior. Un toque de atención, como dirían mis amigos mexicanos, nos cayó el 20. Estar frente al teléfono y completamente conectados no es la clave de la felicidad. La vida al aire libre parece que ayuda mucho más. Y ahí es donde muchas marcas están capitalizando y enfocando sus cañones. Bueno, sus nuevos modelos. Hace unas semanas conocimos el Hyundai Santa Cruz. Un auténtico éxito en este canal. Gracias a todos por seguirnos y por darnos su like. Un vehículo pensado para el multideportista urbano. Contamos las horas hasta que pongamos las manos encima del nuevo Bronco. Ford no quiere apostar todo a una carta y ampliar la familia de las SUVs más exitosas no parece una mala idea. Cualquier SUV que se precie hoy en día debe presumir de un diseño racked, más agresivo, con carácter. En definitiva, más conectado con la vida al aire libre y el autor. En este caso, no solo para el conductor, sino para toda la familia y amigos. Gracias a las tres filas de asientos y las 5.300 libras de capacidad de arrastre que te permitirá llevar cualquier capricho ahí detrás. Marcas escuchan a sus clientes y a sus prospectos. Por eso, el mercado de SUVs pasó de representar el 36% a más de la mitad de los vehículos que se venden en Estados Unidos con un 55%. Otra tendencia que los amigos de Ford tienen muy clara es que los clientes de la Explorer hacen más off-road. Un 56% más, para ser exactos. No siempre se acierta en el nombre, pero creo que en esta ocasión Ford ha dado en el clavo. Timberline, esa línea en la montaña donde acaban los árboles y empieza realmente la aventura. Ese lugar donde todos queremos llegar con nuestro 4x4. Aunque se valora el esfuerzo, el nombre sobrepromete. El auto es más alto, tiene mejores ángulos de entrada y de salida, mayor distancia al suelo, protección de los bajos, buenos rines, llantas, amortiguadores para la terrecería y el Ford Intelligent 4WD. Siete modos de manejo y hasta un nuevo diferencial Torsen Limited Sleep que reparte el torque en las ruedas que más lo necesitan, pero que se queda muy lejos de lo que podemos decir es un verdadero 4x4. Me voy a explicar. Las 0.8 pulgadas de mayor distancia al suelo le dan 8.7 pulgadas total de altura para superar obstáculos. Por ejemplo, el Rubicon, el Wrangler Rubicon 392 de Jeep que probamos hace unas semanas, tiene 13 pulgadas. Cuando hablamos de ángulo de entrada, el Timberline tiene 23.5 versus los 44.5 del Rubicon. Y cuando se trata de dejar atrás el obstáculo, estamos hablando de 23.7 grados versus 37.5 del Rubicon. Ya sé que estoy comparando a Dios con... bueno, no lo puedo decir, que no es políticamente correcto, pero si uno quiere alcanzar la cima, se tiene que comparar con el mejor. ¿No creen? El color exterior Ford Green Metallic lo estrena la Timberline. Y los acentos en negro y rojo anaranjado en el frontal y en los ganchos de arrastre, también a quien le recuerdan, van a ser signo de identidad a nivel de equipamiento. Y tenemos la impresión, aunque en la conferencia de prensa no lo quisieron confirmar, que habrá Timberline para muchos modelos de la gama Ford. Algo parecido al Tremor en las pickups. Muy bonitas las luces antiniebla LED y las luces auxiliares preinstaladas resaltando el sobredimensionado óvalo azul. Como verán en las imágenes, sin ese opcional lo que se ve es un elegante logo en negro de Ford Performance. Las ruedas de 18 pulgadas son inspiradas en la versión Police Interceptor y desde luego le da un aspecto de chico malo. El rediseño de los guardabarros frontal y traseros ha mejorado los ángulos de entrada y de salida y lo hacen ver mucho más agresivo que otras Explorer. Hay logos de Timberline repartidos por todo el auto, hasta en las llantas o rines atrás y en el pilar C. Deep Cypress es el color del interior. Todo tiene que estar conectado con la naturaleza. El aplique que parece en piedra en la consola central no nos acaba de convencer, pero combina muy bien con el resto de colores en el interior. Y como si lo hubieran hecho pensando en mí, los acentos naranjas de los cosidos se ven divinos. Todos los materiales se perciben de buena calidad y pensados para el uso rudo, para aguantar polvo y humedad. Para ayudar a que el auto se mantenga limpio en las aventuras, los tapetes son de goma de serie. Para que el conductor esté más seguro en todo momento, el nuevo Timberline tiene Copilot 360 y Copilot 360 Assist Plus. Acá, en los super, van a ver lo que quiere decir ese paquete. Buen espacio interior con asientos capitán en la segunda fila, terminaciones minimalistas en las botoneras y puertas que contribuyen a esa sensación de vehículo rudo, de vehículo duradero. El nuevo Timberline solo tendrá una motorización. Hablamos del 2.3 litro EcoBoost de 300 caballos y 310 libras-pie de torque, acompañado por la transmisión de 10 velocidades que tantas satisfacciones ha dado a Ford y a sus clientes. La potencia parece suficiente, pero ya sabemos que para el off-road y para los terrenos difíciles, nada es demasiado y sobre todo si quieres llegar allá, al Timberline. No tenemos más detalles de los precios, pero ya sabemos que habrá una versión desde los 45.000 dólares. Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿A dónde te irías de aventuras con la Timberline? ¿Y con quién? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 Deme una alegría, dígame que le gustó nuestro vídeo y nos dio su like. Si no es así, cuéntenos por qué no les gustó, qué le faltó, qué auto tenemos que probar para cumplir con su sueño y con el nuestro. Y ya sabe, estamos aquí para ayudarle a tomar mejores decisiones de compra. es muy importante para nosotros que se suscriba y que active las notificaciones, así estará siempre al día de nuestros nuevos vídeos.